Nacional de Asesoramiento Gratuito, esto es una iniciativa del Consejo Federal de Notariedad Argentino entonces el asesoramiento no solamente se lleva a cabo en la provincia de Jujul sino también en toda la nación. La idea es que los escribanos asesoran pero no desde sus escribanías, sino los escribanos salen a la calle a cumplir con la sociedad y con todos los requerimientos de todas las personas que tengan duda en el aspecto notarial ¿Qué temas somos los que abarcamos los escribanos? Compraventa en la transferencia de inmuebles, compraventa de automotores testamentos, donaciones de los padres a los hijos todo lo que son autorizaciones de manejo, autorizaciones para sacar un vehículo del país autorizaciones para menores, todo lo que son actos de autoprotección todos esos temas los vamos a evacuar en este 9 de noviembre en la jornada nacional de asesoramiento gratuito que en este caso había un pedido que siempre se repetía que era abarcar el tema de la quebrada ahora vamos a dar lugar a ese requerimiento vamos a armar un grupo de escribanos y lo vamos a dirigir a Tilcara también vamos a ir al Libertador General San Martín y también vamos a hacer el asesoramiento acá en Capital como siempre en la sede del Colegio de Escribano entonces son tres puntos estratégicos, una jornada de asesoramiento gratuito en Jujuy fuerte, hace años que no se veía así y lo que queremos hacer es que no haya persona en Jujuy que necesite ese asesoramiento y no se lo haya dado a través del Colegio de Escribano de Jujuy A partir de la experiencia que vienen repitiendo año a año con esta iniciativa, ¿cuáles son las principales demandas de la sociedad en general en este momento? Sí, las principales consultas son la transferencia de inmuebles hay muchos casos en que son viviendas que le otorgó en algún momento el Estado también hay muchos casos de donaciones de padres a los hijos y también se abarca mucho lo que son autorizaciones de menores autorizaciones de manejo y lo que siempre recomendamos es que vengan con la documentación pertinente no importa si sea mucha o poca la documentación no importa si hace referencia a una situación en particular pero siempre nos guía para dar un asesoramiento certero entonces la recomendación es si se va a tratar de un inmueble traigan aquella documentación que nos oriente a nosotros para hacer el asesoramiento certero siempre, mientras mayor documentación es mejor el asesoramiento que le vamos a dar Para empezar una duda Pablo, ¿es lo mismo hablar donación que herencia? No, no, lo que hace a donaciones son anticipos de herencia entonces la persona en vida decide donarle a los hijos ¿Para qué? Para el día de mañana evitar una asociación un asesorio Escribanos, ubicado en Avenida 19 de Abril, 447 en la ciudad de Libertador, General San Martín en el Salón Ex Murillo, Mercado Municipal de 10 a 13 horas y en la quebrada, en la ciudad de Tilcara en el centro de jubilados de esa ciudad ubicada en San Martín, 878 en el horario de 10 a 13 en Capital vamos a estar de 9 a 13 horas así que invitamos a toda la comunidad a acercarse con sus dudas, consultas los esperamos ¿Este año no está programado La Puna? Este año no, la idea es abarcar estas 3 localidades y el año que viene en otra edición posiblemente lleguemos a La Puna la ciudad de Chile y el año que viene si se centra el mentioning el año que viene la ciudad de Chile la ciudad de Chile ¡Gracias!